Esto me lleva a reflexionar en la situación de inseguridad y violencia que vivimos en nuestros días en todo el país. Pareciera más seguro quitar de nuestra mente el sentido profético, encerrarnos y callar, como si no pasara nada afuera. Si como obispo me encierro y callo, al pueblo le faltará ese aliciente para seguir a Jesús que es camino, verdad y vida. Y en medio de las dificultades, el pueblo seguirá más bien a los ídolos. Siempre hemos necesitado personal y comunitariamente la paz, pero en nuestros tiempos, a la necesidad se le une la urgencia. No solo somos testigos de cómo ha aumentado la violencia por todas partes, sino que además nos estamos acostumbrando a ella. El Señor ofrece la paz a unos discípulos que están escondidos a causa del miedo. El don de la paz supone, por tanto, la oportunidad para superar no solo los miedos en general, sino aquellos que nos hacen encerrarnos en nosotros mismos e impiden que veamos lo sucedido en nuestro entorno. Además, el don de la paz supone el reconocimiento de la realidad, por más cruel que ésta sea. Por eso el resucitado en el segundo anuncio de la paz, les muestra a sus apóstoles, sus llagas, las señales de la crucifixión. Está claro que la paz, que además de ser un don, es también una tarea para todos nosotros. No se construye ignorando la realidad de la violencia, mucho menos negándola cínicamente, diciendo que México está muy bien, que no hay violencia, que en Aguascalientes no se sufre, que en Aguascalientes hay total paz. Y vemos como escuchamos también en la radio, o hemos visto en algunas colonias, que la violencia ya está entrando. Solo en el reconocimiento del daño que provoca y en las heridas que deja, podemos superar la violencia con la paz, y cicatrizar las heridas con el perdón y la reconciliación. Mientras Jesús te dice a ti, a cada uno de nosotros, la paz esté contigo, y la paz es perdón. La paz es la presencia del Espíritu Santo en ti, la paz es vida, y vida en plenitud. Y esa paz es la que tenemos que transmitir también a nuestra gente, en nuestro trabajo. Y esa paz siempre va manifestada con compromiso y con alegría, con un gozo profundo. La imagen de Jesús misericordioso es muy bonita, de su costado, brota agua y sangre. Los rayos azules significan el agua del bautismo. Los rayos rojos significan la eucaristía. Bautismo y eucaristía forman la iglesia. Y sus llagas nos las muestran. Entonces no tengamos miedo también a lo que sufrimos, y a lo que vivimos día a día. Si nos tomamos de la mano del Señor, podremos salir adelante. Su resurrección da sentido a todo lo que vivimos, a todo lo que sufrimos, y a todo lo que nos pasa.